Si no hay mas No hay mas No hay mas Cuando pasamos en esa habitacion Bave aliado arriba Vamos Vamos Aprovechemos el bave ¡Déjame! ¡Guau! ¡Déjame! ¡Atención! ¡Solo aliado listo para otro! ¿Qué pasa con esas bajas perros? ¡Mamadísimo! ¡Se que! ¡La vi un altillado, perro! ¡No lo vieron venir! ¡Van a perder! ¡Ahora sí! ¡Van a perder! ¡Vamos, perro! ¡Qué buena jugada ahí! ¡Nunca me salen! ¡Nunca me salen! ¡Y me salen otra cuenta que no mía! ¡Vamos! ¡Doble kill! ¡Y ahora la vi un altillado! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Eso! ¡Doble baja! Otro cañonazo para allá ¡Pum! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo cambio el cañón aquí? ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¡Buenas noches! 40, todo listo, dispara